Música 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 Sanificado tu gozo, que venga Señor, que venga Señor, tu risa en nuestras caras, tu risa en nuestras caras, que nos quiera en nuestras caras, el suelo que va a ser, tu amor, tu amor, y de nosotros una sonrisa cotidiana, y de nosotros nuestra sonrisa, y al lado, perdónanos, porque nos cuesta con el cantar, como nosotros perdonamos nuestras caras, y no nos dejes creer que esta vida es amarga, y vivamos de mar, 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 y eso fue un ensayo, eso fue un ensayo, eso fue un principio, ahora que se funcionó contento, de eso se trata, de eso se trata, pues esto fue para aprender más cosas, ahora lo vamos a compartir en oración, a ver si les parece bien, así que les voy a pedir que le den la mano al que tengan a su lado, los que están separados, que tienen que acercarse, porque si no, la carne no tiene que agarrar como, se va a quedar sin bendición, si no se da la mano, se va a quedar sin bendición, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pedir por el hermano que tomamos de la mano, por el hermano que viene a la derecha, y a la izquierda, y que le vamos a pedir a Dios, que se gane la batería, no, que le cambie de barro por tampoco, no, pero es solamente, solamente, que el Espíritu Santo lo llene y lo transforme por alegría, que lo llene el Señor de su alegría, eso le vamos a pedir a nuestro hermano, solamente eso, si lo piden con fe, van a lograr algo, muy, pero muy, pero archi, profundo, legal, impone, ¿saben que van a conseguir? Que haya dos caras largas menos carácticas, no será la solución, exacto, pero bueno, como siempre hay algunos que quedó así dentro de los hielos, aquí en esta parte juntas a las gatas, para que sufra, pobre güey, me miran como diciendo yo este tipo, ¿no? que necesidad hay de repetir tanto, solo para que sufra acá, por ahí, bueno, bueno, por último vez entonces, Padre del Señor, que estás en alegría, que estás en alegría, que seas 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 en alegría, como nosotros, que seas en alegría. Que seas en alegría, tu amor, 번ica, sonre, pausa, y a una vez, tenedas el amor, que seas en alegría y yr Nosotros perdonamos las marcas, y no nos ejesca que esta vida es amada, y víbranos el mal humor. Víbranos el mal humor, te lo pedimos Señor, víbranos el mal humor. Víbranos el mal humor, te lo pedimos Señor, víbranos el mal humor. Víbranos el mal humor, para los mal humor. Víbranos el mal humor. Víbranos el mal humor, te lo pedimos Señor. Víbranos el mal humor, te lo pedimos Señor. Arma la clara, mañana al alba. Arma la mar salada, la pampa bárbara. Arma las algas, las parvas, las matas, and las plantas. Arma la papa, las paltas, las parras, la batata, la naranja, la manzana. Arma la vaca, la pata, la gata. Arma el can, las bandadas aladas. Arma la patas, las arañas garrapatas, and la charara malvada. Arma la patas, las batatas, ma las paluras. Arma la vaca y a la capital. Arma la patas, a las margas y a las patas. Arma la matas, a las latas, alas. Arma la garrapata, longas, a las patas. Agarra Dan, saca la deman, Adán la palpa, clama, bárbara, tata, mas la xerara malvada, satanás. Arrastra la maldad, tras las cañas, agarra la rama, arranca la manzana, la arrastra hasta la dama, habla agachada, dama. Traga la manzana, la dama saca la cascara, la dama traga, llama a Dan, da la manzana a Dan. Ha d'entragar, fa xerara fal, fatal, gran macana. Gran tata baja, gran tata llama a Dan, nada. Llama la dama, nada, nada, tras las plantas, nada la tapa, gran tata clama. Ajá, agarra la perra. Tragas la manzana tras las vallas, ganarás pan. A la xerara malvada, arrastrarás la panza hasta acabar. Basta ya habrá, gran dama, gran mamá. Sacará, sacarás la cara, sacarás la cara, para salvar a la mara gran tata. Hallarán la paz. Hallarán la paz. Hallarán la paz. Ya ahora están recontentos. Como de costumbre. Es más, cuando mi párroco, digamos celebramos por primera vez en este estilo, terminó la misa, me miró y me dijo, uy fierita. Fre copado quedó el cura, de la cabeza. Re contento. Fue a la sacristía y lo llamó al obispo Tomó el teléfono rojo Lo llamó al obispo Y le dijo, tenés que venir a celebrar acá una misa Con los muchachos, una nueva onda Y el obispo vino Y tal vez con el relato no logro transmitir El dramatismo de las horas que se avecinan Así que convendría que ustedes cuando digo que el obispo vino Hagan un oh Una cosa así Como para El obispo vino Celebró con nosotros Y al terminar la Eucaristía El solideo Le giraba en la cabeza Le subía, le bajaba Una cosa de loco Pero le gustó Porque terminó la misa, agarró unas ropitas Las metió en la valija El disco Y fue directo al aeropuerto de Seiza Con destino a Roma Adivinen a quién le llevó el disco Exactly No a Francisco, sino al Papa anterior Porque esto fue hace unos años Al mismísimo Benedicto Xvi Se llamaba así El que no lo entendió le pide de al lado En el diario salió Benedicto Xvi Es el nuevo Papa ¿Puedo seguir? No, porque hay algunos que van despacito Como apuro no hay Ustedes se tienen que quedar a dormir acá Digamos, no tienen que esperar colectivo Nada Yo apuro no tengo Bueno, pero de verdad Se comentaba antes Que después de la Jornada Mundial de la Juventud A lo mejor si seguía Benedicto Venía en Argentina Se comentaba Entonces Fue, le llevó el disco A él le gustó mucho Y me encargó una canción Por si venía En ese entonces no sabíamos Que después iba a renunciar Entonces me encargó una canción Yo le dije Mirá, Bene Porque teníamos onda Y ya le hicimos canciones muy lindas A Juanpi Con Juan Pablo II también Disculpen que no les voy aclarando todo Pero bueno También tenía onda con Juanpi Le hicimos canciones muy bonitas A Juan Pablo II Lo único que hay que hacer Es cambiarle la letra A la gente le das el cancionero Ellos cantan Pero me dijo No, no quiero canciones viejas Pedorren, no Quiero canciones nuevas Para mover la patita Me dijo Y hubo que hacer una canción así Para mover la patita Pero bueno Al final no vino Así que no sé Para qué le estoy contando esto Mejor cambio de tema, ¿no? ¿Quieren saber Con qué los íbamos a recibir? Si venía Bueno, con esto, miren Para cantarle al Papa Para cantarle al Papa Se necesita una bandera blanca Una bandera blanca Y amarillita Y amarillita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Iré Pontífice, pontífice A ver todos Pa, 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 pa Papá, 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 papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá La, 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 la Papá Muchas gracias, muchas gracias Bueno, esta parte final fue expreso pedido de BN Para aclarar aquello del Vaticano, ¿no? Que mucha gente no sabe de dónde viene Para ustedes, esto es un beneficio adicional Del CENAC, esto es para que lo lleven en la carpetita Y como el caso anterior, estoy viendo que van cayendo por etapas Si no lo entendieron, pregunten, ¿eh? Nadie se va a ofender Bueno, muy bien, muy bien Pero no todos fueron momentos así, tan lindos, tan... Seguramente se están preguntando Jamás me imaginé que se podía hacer humor con estas cosas, ¿no? Alguno estará pensando, y es cierto Pero no todo fue tan bonito También hubo momentos difíciles Hubo gente que se apropió de mis melodías Y con eso se hizo famosa y rica No hay caso, no hay caso Les voy a tener que indicar ¿Vieron como en las películas esas que ponen aplausos? Risas Estoy hablando en serio, señora Yo le estoy abriendo mi corazón Marta 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 Mi corazón desangrado lo estoy poniendo en tus manos Y se ríe Brota la sangre de mis heridas De verdad, porque ustedes habrán escuchado Se hicieron muy famosas El dúo No, no era un dúo Eran cuatro, creo Las Ketchup ¿Se acuerdan que cantaban en la Sergé? Bueno, la Sergé que ustedes conocen No es el verdadero Sergé El verdadero Sergé Es el Sergé bíblico Que ahora les voy a presentar Pero para hacerlo También necesito una ayudita de ustedes Y es que No les voy a decir que vengan acá adelante A bailarlo porque no lo van a hacer Pero desde sus lugares Me acompañan con él ¿Eh? ¿Sí? ¿Se animan? Miren que si no bailo yo Y se van a arrepentir toda la vida eso Porque es un espectáculo muy lamentable Pero bueno En sus lugares Les voy a pedir que me ayuden Porque si no esto Va a ser muy difícil de sobrellevar Ahora viene una parte Que es más o menos así Ahí va, ahí va Bien, ahí vamos Habacuc, Abdias, Juelamos, Hisofonías Naún, Jonás, también Miqueas Ageos, Zacarías, Oseas y Malaquías Son los profetas menores Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel Son los profetas mayores El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números Y el Deuteronomio Los cinco libros componen el Pentateuco A ver Melquisedec, Abraham, Moisés Jacob, Josafat y Isaac, José Fueron a tomar mate al arca de Noé Natanael, Saúl, Samuel Elías, Ananías, Esaú y Andrés Fueron al cumpleaños de Matusalén Pero a Salón, David, Levi Edran, Emias, Ester y Judit Se fueron de retiro al monte Sinai Maranata, alaba, canta a Papa Santa Palabra jamás pasará Maranata, alaba, canta a Papa Santa Palabra jamás pasará Maranata, alaba, canta a Papa Santa Palabra jamás pasará Maranata, alaba, canta a Papa Santa Palabra jamás pasará A ver cómo es. A ver cómo es. Padre, padre, nos vamos a reunir en el salón parroquial. ¿Me abre? No, ¿la llave la tiene? Tito. Y hay que salir a buscarlo por toda la parroquia. Tito. El sordo de una oreja no te escucha, tenés que gritarle fuerte. Tito. Ahí sí aparece Tito con toda su bonomía, con toda su amabilidad y pregunta, ¿qué pasa? Nada, Tito, disculpe que lo molestamos, solamente queremos pedirle que nos abra el salón y ya se puede ir. ¿Para qué? Nada, vamos a cantar unas canciones con los chicos. ¿Qué canción? No sé, Tito, seguramente esas que van enganchadas a la barea, doblaré, a plancharé. Y empieza la reunión y se te queda ahí, Tito, porque es de la policía secreta vaticana. Claro. Por las dudas, cuando vayan a otras dioses y a otros países, digo, y conozcan a un Tito, esta es la canción dedicada a todos los Titos, a las Titas y a la Rodesia, ya que estamos. Érase una vez un hombre que todos llamaban. Tito. Nombre sobre todo nombre en aquel santo recinto. Él tenía todas las llaves y que nadie tenga duda. Cuando alguien hacía una copia, cambiaba la cerradura. No sé de quién te estarás acordando. Un día tuvo un gran disgusto con la cuestión del florero. Tito. Tito. Tito abre. Tito cierra. Tito ordena. Tito en tierra. Tito no quiere cambiar. No entra y no deja entrar Ese es el problema, ¿eh? Cuando somos como Tito, ni nos acercamos a Dios Ni dejamos que venga nadie Reunió a los grupos parroquiales Y los retó a los gritos Pues ninguno en sus reuniones Invocaba el nombre de Tito Juró que desde ese día El nombre les cambiaría Y llamó Legión de Tito A la Legión de Tito Imagínense, la acción católica era Tito en acción Los Boy Scouts, Tito Boys Pintó la parroquia de Celestito Con guardas amarillas Patito sacó las estatuas De todos los santos Y en su lugar puso santitos Consiguió que el sacerdote Comenzara el santo rito Diciendo en nombre del Padre Del Hijo y también de Tito Tito abre, Tito cierra Tito ordena, Tito entierra Tito no quiere cambiar No entra y no deja entrar A ver, ¿cómo es? Tito abre, Tito cierra Tito ordena, Tito entierra Tito no quiere cambiar No entra y no deja entrar ¡Gracias!